Las 7 y las 6 en Canarias el día de San Miley que hizo un milagro asombroso y es que un país se echaba a perder por dos partidos de hace pues casi un siglo era hace un siglo el país más rico del mundo, Argentina y entre dos partidos, los dos de izquierdas, uno más bien fascista luego comunista y otro corrupto y después siniestro, los radicales, pues lo arruinaron han conseguido que esté la clase más humilde al nivel de Haití por debajo de Paraguay, etc. Bueno, ayer contra todo pronóstico pues no es que ganó, es que arrasó Javier Miley Así que hoy, bueno, pues nada, San Gelasio primero puede pasar y San Miley, patrón de Argentina y vamos a ver a partir de ahora lo que va pasando Nuestros saludos a todos los argentinos que viven en España que son cien y pico mil y algunos se podrán volver dentro de un par de años que es más o menos lo que necesita la dolarización para ponerse en marcha hay que decir que hoy la prensa española empezando por ABC, El Mundo y El País que son lo mismo a efectos de política exterior, son todo basura peronista basura kirchneriana, hablan del ultra, bueno, El Mundo hoy bate todas las marcas y es mi periódico, ultraliberal populista, pero al otro no dicen ultraladrón, genocida, asesino de Nisman siempre el ultra es el que te molesta, el de la derecha es ultra, el de la izquierda no el mejor de los casos radical bueno, el peronismo ha convertido a Argentina con el 140% de inflación con el intento de hasta meter en la cárcel a los jueces que han condenado a Cristina Kirchner por ladrona, la mayor ladrona de la historia de América después de innumerables escándalos ahora resulta que el ultra es el que quiere imponer la propiedad y la libertad el respeto a la propiedad privada y el imperio de la ley tócate las narices pero esto es un problema que lo he vivido yo he estado en el diario 16, en ABC y en El Mundo llevo 40 años escribiendo columnas siempre, cultura y lo que se llama la sección de internacional han estado en manos de la extrema izquierda no de la izquierda, no, no, de la extrema izquierda los que no son comunistas son ladrones y los que no son ladrones son comunistas es una verdadera vergüenza pero una vergüenza ¿cómo dan hoy la victoria? que es una victoria de la Argentina por estrenar de una Argentina que se revela contra un destino haciago de una Argentina que se revela contra la corrupción absoluta empezando por la mayor corrupción que es el cambio de la moneda la Argentina es la imagen de lo que dijo el padre Mariana como resumen de toda la escuela de Salamanca la inflación, es decir, el bastardeamiento de la moneda como llamaban nuestros clásicos está en el tratado de la moneda de Bellón se me ha olvidado lo tenía en la mesa pero he venido con tanta prisa, me he acostado tarde disfrutando de los resultados sacarle 12 puntos de ventaja constatados a la mayor maquinaria electoral de América que es la peronista, lleva 70 años engrasada y además derrotar también a los radicales que se fueron con masa a apoyar el crimen como en ellos es habitual y el delito y la ruina es impresionante pero repito un país que tiene ha llegado a tener 16 ahora me parece que tiene 12 o 14 cambios de la moneda una moneda que no vale nada si tú quieres comprar algo en Argentina comprar o vender tiene que ser en dólares y sin embargo el dólar que es lo que quiere en mi ley sea la moneda de Argentina que es la que es pero es la que es por la basura de políticos que han tenido con el peso han estado jugando con el peso devaluándolo permanentemente el peso no vale nada excepto en las pensiones de los peronistas que eso sí son ya millones de pesos la pensión de un jubilado esto no lo dicen los enviados especiales kirchnerianos en la prensa española es aproximadamente la octava parte de lo que era hace cinco años todo por la devaluación en dólares como se hay que medir la vida en Argentina es la octava parte lo que cobra un jubilado los cartoneros la gente que vive de los cartones y tal que tiene ya su sindicato son más de dos millones de los cuales la mitad en los últimos cinco años el nivel de corrupción y estupidez alineados plenamente con Putin con Xi Jinping y con todo el AMPA comunista internacional incluida Teherán ha sido absoluto y hoy dirán que mi ley está loco yo escribí en libertad digital lo recordarán ustedes hemos sido el único medio que ha defendido no solamente a mi ley sino la posibilidad de que mi ley pudiera ganar ¿por qué no va a poder ganar? es que toda la prensa está ensobrada como dicen allí es decir comprada ya pero aún así la vida cotidiana te ofrecía ejemplos continuos de que todo lo que decía Massa Pedro Sánchez de allí era mentira la campaña más dura que yo he visto los argentinos en realidad habla muy bien ya saben luego no siempre cumplen lo que hablan pero en fin son también medio españoles medio italianos y depende de lo que impera pero pero la realidad era la que es y lo han cambiado los jóvenes que han votado masivamente a mi ley y toda la zona interior Mendoza Córdoba o sea toda la zona productiva del campo argentino que con poco de suerte y si no matan a mi ley no sería la primera vez que estos sindicatos o barras bravas que son exactamente lo mismo es decir esa gentuza que ha convertido los campos de fútbol argentinos en un horror hasta el punto de que la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate la tuvieron que celebrar en el Bernabéu porque no había manera de asegurar la seguridad en Argentina te matan por unas zapatillas no zapatillas deportivas te matan o sea no te las roban te matan para robártelas el nivel de asesinatos de jóvenes de 14 15 años el imperio del narcotráfico muchas zonas de las afuelas de Buenos Aires o en la misma capital es brutal Rosario es la capital del narcotráfico de todo aquello patria chica de Messi por cierto pero es un gran día porque es la primera derrota importante que el comunismo sufre en Iberoamérica en los últimos 20 años ha avanzado desde Cuba en Venezuela en Colombia en Ecuador estuvo una temporada por cierto cuando Correa el comunista y corrupto Correa amigo de Garzón Balta intentó revertir la dolarización no pudo porque la realidad de una moneda cuando se reconoce no es fácil de cambiar lo había hecho una vez Menem que con todas sus peculiaridades raras ha sido en su primera etapa el mejor presidente de Argentina pues decidió reconocer la realidad pero lo que quiere mi ley es volver a la realidad y la realidad es que Argentina necesita una moneda real con la que pueda exportar esa moneda es el dólar Argentina es un país que tiene enormes recursos enormes Argentina es un país que está sin gasolina cuando tiene unos yacimientos de petróleo gigantescos los de vaca muerta y de gas y de litio que es por lo que están los chinos y los iraníes Putin no le llega pero a China y sobre todo a Irán sí y que los tendrá que ir echando entonces se va a pelear con China no mi ley ha dicho una cosa el particular que haga negocios con China allá él allá él ahora el Estado no no vamos a negociar con ningún país comunista y es una gran noticia no sólo para Argentina que tiene esperanza después de 70 años de peronismo y de miseria sino porque además para Perú que está ahí resistiendo increíblemente Dina Boluarte está resistiendo a la jantuza de Sender Luminoso es una gran noticia para Chile para Cast en Chile es muy buena noticia para Uruguay donde la calle Pou es el mejor presidente que hay ahora en Iberoamérica con una enorme diferencia y es una muy mala noticia para el comunista Lula comunista y corrupto Lula que es el que ha patrocinado la campaña de masa dice que al menos mil millones de dólares ha metido en la campaña todos sus asesores todo su equipo era brasileño y se han centrado en insultar a mi ley y además a la inteligencia de los argentinos hoy está muy preocupado el país que no le preocupa ni la ETA en el poder ni los separatistas catalanes ni los comunistas íntimos todos todos los comunistas españoles adoran la basura que mi ley derrotó esta madrugada todos los socialistas españoles empezando por Sánchez han apoyado la basura peronista comunistoide que ha sido derrotada esta madrugada así que nosotros que teníamos que ganar hemos perdido y los argentinos que estaban condenados a perder pues han ganado bueno en última instancia siempre podemos hacer es Radio Buenos Aires ¿no? no